Del centro te va a pintar el frente de tu casa. La idea es, el concurso se llama Quiero Color para mi Casa, ya se está implementando en 17 localidades de la República Argentina. Fueron algunas localidades seleccionadas y la nuestra, como cumplimos dos años, ahora el 14 de septiembre cumplimos dos años de estar instalados en esta comunidad, entonces queremos también premiar a la gente que son nuestros clientes. Como te dije, Quiero Color para mi Casa consiste en que la gente va a tener que completar dos cupones, nosotros, o sea, los dos cupones en uno van a tener que autorizar la colocación de un cartel, todos aquellos que participen del concurso van a tener que exponer un cartel, un banner en el frente de su casa. El 20 de noviembre va a ser el día del sorteo, digamos, donde se van a elegir los tres ganadores, pero el concurso cerraría el día 15, es hasta el 15 de noviembre, del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Entonces, un cupón es donde nos van a autorizar a nosotros y van a autorizar, digamos, a Pinturería del Centro y a Axon Nobel a identificar la casa que forma parte del concurso y el otro cupón se va a introducir en la urna que tenemos acá en la pinturería para hacer luego la elección de los tres ganadores. Así que, bueno, van a ser tres viviendas que van a ganar y van a ser acreedoras de toda la pintura para su frente de su casa y la mano de obra. ¡Gracias!